Clá, está un hombre y clá, 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 clá Ahí, la vez pasada no lo hiciste Vamos, dos, tres Y la cara, el primer, es con la otra mano Y estás arriba Apurate, vamos Hacelo Hacelo Tan hombre Tan hombre y le guiñas el labio Quiero ver Vamos, empujón, empujón de molleo Tiene miedo porque anda mal aliento La Gloria Vamos, chuchu, chuchu, toma ¿Cómo es? Chuchu, chuchu, que joven Vamos, Gloria es del chuchu, es puro trapo Ahí Con la otra mano Acá En el punto de 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 la Tiene miedo Espérate, congén Tiene miedo Tiene miedo